Esta es la inflación mensual en Argentina, la evolución durante el año 2023. Observar que la inflación realmente sí que se dispara en diciembre del año 2023. La evolución aquí de la inflación es alcista, pero se dispara en diciembre. Esta es la evolución de la inflación mensual, se dispara durante el último trimestre del año 2023. Pero quiero que presten atención, que se acuerden de este movimiento alcista vertical y rápido en la inflación en el último trimestre de 2023, porque esto lo vamos a comentar. Vamos a explicar cuál es la razón para que esto haya ocurrido. Ahora mismo la inflación en la Argentina es la mayor inflación de todo el mundo, incluso superior a la de Líbano o incluso superior a la de Venezuela, que es brutal y ha sido brutal durante los últimos años, superior a la de Siria y a la de Turquía. Esta es la evolución de la inflación anual, pero mes a mes. Es decir, la inflación anualizada en la Argentina en diciembre de 2022 era del 95%. La inflación anualizada en mayo de 2023 era del 114%. La inflación anualizada en octubre de 2023 era del 143%. En noviembre era del 161%. Y aquí sí que se dispara al 211%. Pero observen la tendencia de la inflación. Néstor Kirchner, la inflación anual promedio de 2003 a 2007, 20%. Cristina Fernández, del 2007 al 2015, dos periodos presidenciales, 32,47% en su primer periodo presidencial y 28% en su segundo periodo presidencial. Del 2015 a 2019, Mauricio Macri, 40%. Pero observen que la inflación ya tenía una tendencia alcista antes de que Mauricio Macri entrara. Aunque sí que hay que decir que él con el gradualismo fue incapaz de cambiar la tendencia de la economía argentina. Y después llegó Alberto Fernández y Sergio Maza de 2019 a 2023. Ahora miremos la inflación acumulada para cada periodo presidencial. Néstor Kirchner, durante su periodo presidencial, la inflación acumulada fue del 63%. Cristina Fernández, durante su primer periodo presidencial, la inflación acumulada fue del 122%. A lo largo también de su segundo periodo presidencial, acumuló otro 172%. Después llegó Mauricio Macri y acumuló otro 295%. Y después llegó Alberto Fernández, que después delegó en Sergio Maza. Y durante su periodo presidencial, acumuló una inflación del 849%. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Eso que estamos viendo es la emisión monetaria que en la Argentina se utiliza para financiar el déficit fiscal y cuasi fiscal. Como la Argentina no se puede financiar en los mercados internacionales porque es un defaulteador serial. Entonces lo que hace el gobierno argentino es emitir bonos que después el Banco Central compra a través de emisión monetaria. Como nadie quiere tener pesos argentinos en las manos, es decir, la alta emisión monetaria no tiene como contrapartida la demanda por dinero. Como el peso argentino nadie lo quiere. Entonces tenemos un exceso monetario que se convierte en inflación. Observemos qué ha ocurrido durante el periodo de Alberto Fernández. Una monstruosa emisión monetaria. Todo este exceso monetario se ha convertido en inflación. Una inflación que ahora mismo está explotando. Observen cómo la emisión monetaria se dispara justo al final del periodo presidencial de Alberto Fernández. Cuyo presidente real era Sergio Maza. Que además era el candidato presidencial. Tenemos emisión monetaria que genera inflación y tenemos un mayor nivel de gasto público que se traduce en una mayor deuda para las generaciones futuras. Pero esta mayor emisión monetaria desemboca, entre otras cosas, en que la Argentina fue la segunda moneda más devaluada durante el año 2023. Pero es que además es una moneda que ha perdido más del 99% de su valor durante los últimos 20 años, que es lo que se aprecia en esta gráfica. Esto que estamos viendo aquí es una muestra de lo que confía el mundo en la Argentina. La deuda argentina ahora mismo tiene la peor o una de las peores calificaciones crediticias en comparación con otros países del mundo. Incluso peor calificación que Pakistán o Egipto o que Ecuador, que es un país más pequeño. O peor calificación crediticia que países pequeños como Honduras, etc. ¿Cómo era Argentina hace 100 años? Nos observen, esto es un recorte de periódico de hace 100 años, donde dice que el peso argentino es una de las divisas más fuertes del mundo. Y que incluso Argentina en ese momento, hace 100 años, era uno de los países que más prestaba dinero al resto del mundo. Argentina era una de las grandes potencias mundiales. Y eso se puede observar bastante bien en su ingreso per cápita en el año 1895, cuando el ingreso per cápita argentino era incluso superior al ingreso per cápita de los Estados Unidos. La gente hace 100 años pensaba o en ir a los Estados Unidos o en ir a la Argentina.